¡Cuatro, tres, dos, uno, rey! Ok, ok. ¿Sabes por qué? Yo no tengo problemas de visión, brother. Desde pequeño sabía lo que iba a hacer y lo conseguí aquí. Y aquí estoy, por eso me llaman Skone. Yo creo que los problemas de visión los tienes tú y todos los que piensan que el mejor no es Skone. Porque veis un cubo de Rubik negro donde yo lo veo de colores. Pero si creen que su freestyle es el que está representando, es como ese Rubik, porque lo están transformando. Y que me pongan esta corona, a mí me pone feliz. Porque para cada rey siempre le traen a su queen. Si es que hay, rap, el que repite la misma parrafada. ¿Os acordáis lo que le pasó con Sarasocas? ¿Cómo la red explotó por esa rima preparada? Ahora le vuelves a faltar el respeto a una mujer en esta grada si es que el rap de no para de cocinar cagadas. No paro de cocinar cagadas en este momento. Dime, Langosta, ¿cómo te gustaría? ¿Fuego lento? Y a ver, estuviste como en cinco internacionales, te llevas un campeonato, ahora te toca contra el rap del error 404. No, brother, te he equivocado. Ahí, vamos a ver. Yo soy rap, desde mi casa, viendo la siguiente internacional. Voy a dar volumen, porque parece que se oye mal. ¡Uela! Ha salido Force. Qué curioso, ¿verdad? Que el de Joe o el Force, da igual. Cualquiera de los dos te abrimos en canal. Eso ha sido una puta mierda. Más o menos así es, ¿no? Pero creo que si hablamos de ser ingeniosos, yo sí he tenido más nivel. Con esta cuchara, comparan a Raptor. Porque gracias a mi madera de rapero, es que hoy en día puedo comer. ¡Uh! Es verdad que hoy en día puedes comer, pero te lo vuelvo a recordar, loco. Solo estás comiendo lo que cocinamos nosotros. Por cierto, ¡ay! Esto soy yo en este evento. Porque hasta el osito te está diciendo lo siento. ¡Guau! Que se siente el calor, se siente el calor, por favor. Sí, ya se siente, ¿no? Se está sintiendo el calor. Está todo por aquí bien caliente. Bueno, pues a la reina le recogen los objetos. Obvio. Bueno, vamos a trasladarnos. ¿Qué te parece? Ya que hace tanto calor, ¡vámonos! ¡Vámonos ahora a otro lugar! ¡Vámonos! Hay agua por ahí. ¿Estamos ya? ¿Nos estamos trasladando? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mirad a las pantallas. ¡Guau! ¿Dónde nos hemos trasladado? ¿Pero qué es eso? Mirad dónde estamos. Estamos en el desierto. Ahora inicias tú, Spone. Así que lo que vas a tener que decirnos es que te llevarías al desierto. Lo tienes claro, ¿verdad? Sí. Sónico, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Sí. Sí, sí. ¡Estás malo con el aire! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no! Desierto, me llevo el talento, me llevo los huevos de cerveza. Por el momento, me llevo este camello para arrasarlo en el momento. Para pasar la noche durmiendo dentro, muerco. Digo verdad, este es tu criterio. En este desierto, nos falla el criterio. Tus neuronas tienen un doblebo serio. Menos conexiones que aeropuertos en Oriente Medio. ¡Ferra! Ahora me pongo en serio, de verdad. Para que fluyas en la instrumental. El desierto es como la calle. Pregúntale a ellos. Yo soy el bereber. Estoy por estima de los camellos barras. Pa' que la punte, cabrón. Yo estoy el mejor de la improvisación. Yo soy como un oso polar en el desierto campeón. Rapeando dos iguales. Sin peligro de extinción. No eres nada. Mejor player. Que me llevo al desierto, mi colega. Me debo mi talento. Y me hago una cabaña. Con los dos cinturones que ya se inculina. Última de espera. ¿Qué más queda su colega? Me voy a llevar su cabeza adentro. Porque no era el desierto en una foto de su cerebro. ¡Tiempo! 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 ¡Sí, señor! ¿Tu turno? ¡Sónico! ¡Tiempo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Checálo bien! ¡Queen Mary dice el no! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! Creo que te escucho raptear y tienes un egocentrismo. Porque en cada batalla tú me dices lo mismo. Es el desierto, ¿entiendes el algoritmo? Tienes sed de victoria, pero es un espejismo. Así que no me hables de que tienes la condena. Yo sí tuve polémicas, que no lo entiendes, nena. Al desierto me llevo mis huevos, pues vale la pena. Que solo Rapter aguantó la tormenta de arena. ¿Qué me están diciendo, bro? Que tú tienes la pasión. Este es de los viejos, pero yo traje la evolución. ¿Qué me estás hablando? Yo soy el cabrón, estoy enterrando al faraón. La cola del rey escorpión. No hay forma en que este me maltrata. Ya llegó el freestyle de Centroamérica. Represento su taca. Llegamos al desierto y tú eres Cleopatra. Compitiendo contra Guisa por ver quién está a cuatro patas. Soy un puto fenomenal. Hablas del desierto y yo sí lo puedo ganar. Porque este rapero no se garantiza. No puedes hacer pie sobre tu arena movediza. No hay forma en que tú me puedas ganar. Y hablamos del desierto, es algo espectacular. Yo soy como el desierto, si lo puedes captar. Te dejo el cerebro fresco y nunca dejo de brillar. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Me sentí en el desierto de México. Bueno, 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 bueno. Demasiado calor hacia aquí. ¡Oh, esto me gusta! Esto está más fresco. ¡Chiquito! Hace frío, ¿no? Yo lo he preparado. Perdón. Yo no. Pero bueno, ¿qué te llevarías a la montaña? Terminaste tú, ¿no, Raptor? ¿Inicias tú? ¿Qué me puedes decir? Sí, cúbranse, cúbranse, chicos, ¿eh? No quiero que ninguno se me enferme. Cúbranse, por favor. Cúbranse, cúbranse. Que Raptor es el nuevo campeón. ¿Qué me estás criticando, mamón? Si vives en un iglú, no puedes hablar mal del sol. ¿Qué me estás hablando, güey? Yo soy tan genial. Sabemos que en el ritmo yo siempre sueno genial. ¡Siempre! Estoy el campeón internacional. Yo siempre voy para arriba. Puedes llamarme un esquivante. ¡No, mierda! Me están hablando a mí. Sí, sabemos que no tiene el nivel. Esa nariz tiene tanta cocaína, joder, que si la pones de perfil, es el monte de ver. ¡Está la puta madre! La verdad, lo mato. Se nota que esto es como si fuera Phil Factor. Pero de ti yo... Tenemos unos titanes aquí. El ganador de la final internacional de Red Bull, batalla de los gallos, lo van a conocer en... 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Aquí! Y como gano rápido papi, ¡Venden la quiniela! ¡Aquí! No te lo dije, va a quedar campeonado ya. ¿Por qué? Porque este bato ya batalló conmigo. No, 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 no. ¡Gracias!